Alli hay unas casas, no? Alli hay unas casas El fuerte bro, no, ahi no llegamos ni de coña Vamos a llegar a esa casita que hay aqui Ah, si, dice esas casitas al lado del lago Si, si, vamos pa alla Uy marica, tenemos carro Eso es nice, yo lo que quiero es Armas primero Vale, ya tengo AR y casquitos A ver mijo, donde esta? Venga, los rescato Estoy looteando todavia Vamos a ver, vamos a tranquilizarnos Que raro que no haya caido nadie por aca, no? Si, bastante raro Nos vieron y se habran ido Dijeron, no se, tiene pinta de ser muy bueno Vamonos Con esas super skins que llevas Claro, el man dice, este man es gamín Este man parece humilde, pero es gamín Habra dicho Listo mijo Un carro por el agua Por el agua, va por el agua Alli donde estoy putando yo, va por el agua Vamo, vamo, vamo Nos esta pitando Que, donde se fueron, para la izquierda no? Si, dale Vamo, vamo por ello o que? Si, eh, están atrás, están atrás, están atrás, están atrás Uy Joder, me bajo chaval, que usted toma hueva Oye, se quedo pillado el carro Bájate, bájate Esta pitando, esta pitando en la cotorrea Va uno solo eh Se bajó, se bajó Se bajó, se bajó ¿Si? ¿Dónde está? Uff, chaval, como dispara Está allá al fondo eh Ten cuidado que es buenísimo Me pegó tres tiros en cero coma Oye, el carro Mira a ver si puede sacar el carro Que se quedó pillado ese hijo de puta carro ahí Ahora, ahora, ahora Vamos a matar a este Malpario carro Solo es uno, no? A ver si lo veo Si No creo que me vea aquí, estoy súper escondido Vamos Yo le he pegado a uno, tiene chaleco A ver, no lo veo Va a tocarme, tío Ve lo dejas atrás, 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 atrás Atrás, atrás, atrás Ve rápido que me mata Ve rápido Toma, hijo de puta Eh, todo lo que le di chaval Le pegué como cinco tiros Yo no sé cómo A mí justo Se me laggeó el juego, macho ¿Qué tiene? No, 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 no Ya, lo saqué, está ahí Tiene que tener de todo, ¿no? O no Yo espero Ah, es que yo tengo que organizar el juego Y me va súper mal A ver Buah, no me deja Recuperar, güey, eh ¡Ay, marica! ¡Ah! 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 Son dos más Son dos más, eh Ah, sí, sí, son dos Qué gonorrea Me mató Me mató el de la izquierda Ese más le di, pero me dio el otro No, el PC no creo que sea, eh Uy, esto me huele mal La última vez Murimos aquí los tres Ya tengo No cayó nadie, eh Sí, sí, cayó alguien Sí, sí, cayó alguien Sí Sí, sí Help Alguien va por ti Alguien va por ti Alguien va por ti con la escopeta Adelson Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Para el otro lado Para el otro lado, para el otro lado ¡Ay, que me disparan! Mente para el otro lado, para el monte, para el monte Vale, vale, sí, tira, tira, tira Vale, vale, sí, tira, tira, tira Yo me voy a tomar por Juan ¿Eso sabe ya? Siente que me vean Dale, súbete Vámonos a otro lugar Tico de puta que así me mata Dale, dale Joder No me, pero Pero me quitaste dos de vida nada más Es que lo tengo todo arreglado En vez de recogerme me atropella Acá hay otra mochila a sacarle Ven Aquí a este lado A ver, veo la mochila No, esa es la meladerona a mí también Pero la, la, la vendí Vámonos Vamos, cero Tardona Joder, volado Y volé Me hizo volar Vamos los tres sin nada Que guay A puño, no hay huevo de pasarnos esto a puño Ay, me bajo Hay que haber algo Último es marica Vamos a conseguir algo porque si no nos dan por el culo pero bien Pero es que no encontramos nada por aquí Y a ver, al sitio se casamos dentro Por el lago no, no ¿Hay alguien aparte de mí que esté armado? No Uy, ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? Exploto algo, ¿no? Si Ya te vi Mis cuernos sobresalen, mira afuera Sobresalen los cuernos míos Se quedan con el husky Hostia Hostia, volamos Aquí no hay algo Uy, la R15 La R15 Uy, no me dejes aquí No No Estoy como de seguir a 45 otra vez No Tío, es que me habéis dejado aquí afuera ¿Afuera dónde? Se bajó muy rápido, ¿no? Y aquí hay casa, ¿eh? Joder, eso que le pasa Súbete, súbete Que hay otro coche Cógelo, cógelo Si, si, mira, te dejo ahí Solo que el tuyo está sin gasolina Igual, igual Dale, bájate Estoy en rata Hay gente, hay gente La bomba No vamos muy bien armados Hostia, ¿dónde están? Están ahí, están justo en el airdrop Chicos, vamos muy mal armados Vuelvo a repetir Igual, igual Yo creo que debemos de volver ahí donde estábamos looteando Se han llevado todas las balas de airdrop Vamos, pues, vamos Coge algo así ahí y nos vamos Hijo de puta, han caído justo, eh No ha habido nadie más sino ellos Hay basura, es loca, eh Entre el coche porque Vamos, arranca, arranca, arranca Arranca, arranca La carrera que Ahí está Eh, eh Fuera ¿Gente? No, no, mi gato Este manda, asusta Que se pone, que se pone a, 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 a andar aquí encima de mi mesa Como que si nada Bueno Como vola Y voló Me hizo volar Fuera pe Fuera Fuera cero Nooo Casi ¿Tú vas a dos ruedas? ¿El de Michael Knight o qué? El auto fantástico ¿Cómo vas a hacer eso? Gente, gente Si, si, viene, viene ¿Vamos por ahí o qué? Si, si, si Vamos el huele puta Nooo De atrás, de atrás Por donde nosotros veníamos Están a cagados diciendo Hostia, vienen tres coches por nosotros ¿Cuántos serán? ¡Mierda! 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 Me golpeo, eh Somos los peores constructores del mundo Se fueron por acá, se fueron por acá Los he perdido totalmente Eh, coche por ejemplo la carretera también Están en el puente, están en el puente, debajo del puente Iván Un 10 Petro Ay, chica No, jodas, jodas, casi me mata este ¿Quién, quién, quién? Coño, te han bajado ahí, joder Te bajas ahí, bebé Joder, no me mato, no me mato de suerte, eh Ah, si, va la vida Pero, para, adiós Se han bajado, se han bajado, se han bajado Son tres, están en la mitad del bosque Son tres, son tres o dos Eh, no, no te bajes en medio de la carretera No, 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 se han bajado en el medio Está ahí, está ahí, está ahí ¿Están ahí, lo ves? No Uy, varica, me equivoqué Coche, no te vayas Mierda No, ¿a quién mataron ya? A nadie, a nadie Disparadle, hijos de puta Ahí está uno Joder, 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 joder Socorro Mierda, me mataron No Le da un tiro ¿Te he dado todas las balas que tenía del AR o qué pasa? No tengo balas de AR Sí, me has dado todas, claro, ¿no? Yo pensé que tenía más, cabrón No, si, si, si Es que había soltado solo 30 No, me has dado todas ¿Dónde estás tú? Quédate ahí, quédate ahí Anderson, quédate ahí, que están abajo Están abajo en el bosque, quédate ahí Detrás del árbol, escondamos detrás del árbol Yo estoy muerto ¿Dónde está? ¿Lo ves? Ahí Ahí hoy le explotó eso Toma, tú ve disparando, yo te doy 30 Vale, eso No ¿Qué te? 30, cabrón No, es que 3 Es que 3 Es que 3 ¿Pero por qué dice 3? Va, te deja todas Esto está mal, eh Espera Nos van a matar primero Antes de que te dejen las balas, macho Ya por lo menos les exploté el coche Y ya... Hostias A ellos, a ellos A ellos Se han matado Venga, vamos Que tienen que estar a nada de vida Les ha caído encima todo, eh Tú, te da todas también Me cago en la puta Pero bueno, ahora Ahora... No, es que no se puede poner 30 Pongo 3 Y... para poner 30 Y... Están aquí donde están salidos, ¿no? En ese humo Está ahí, detrás del árbol Detrás del árbol, está ahí Un man ¿Lo visto ya? No lo veo, no Sí, está aquí Uno muerto, eh Está detrás del árbol, ahí Me está disparando a mí Sí, sí, sí A seguir corriendo Pero si te he dado Qué falso ese El juego este, macho No... ¿Qué has hecho? Me ha matado, yo qué sé Me ha pegado dos tiros Me ha matado Oye, este se quedó congelado Mátalo Eh... La... La 6, yo tengo la 12 No, pero le voy a poner... Le voy a poner el 23 Toma por culo esa Oye... Sí, sí, por el punto Yo tengo la 8 Ya has como un mato yo con... Ya has tú como un mato yo con... La 6, yo mato con la 6 Ya has tú como un mato yo con este Ajá Vamos a ver, vamos a ver Dejadme todos a mí La próxima me cambio la retícula A la izquierda Van otros, van otros Van dos, eh, van dos Por ahora lo estoy viendo dos A la izquierda vamos a tener... Van a caer en los primeros Ah, no, cayeron en el coche, eh Son tres, eh, han caído dos Y luego han caído otro Supongo que... Sí, 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 nos están vigilando, eh Cuidado con las ventanas Te lo estoy diciendo Ponte el casco, ponte el casco No tengo No, joder A mí aquí hay uno, espera No, aquí hay otro No, yo tengo el casco yo porque madre mía Vale, ya tengo casco Hijo de puta Ni nada ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Más dentro? ¡Qué dispara! ¿Qué dispara? Joder, tío Pero como me ha matado de dos disparos Y a mí... Me ha matado de dos disparos, tío Y a mí... Me ha dejado súper herido, macho Donde ya, qué falso es este, tío Report Joder, ese también Qué falso Sí, pues viene por mí ahora Dos tiros así de... Titi Ya Ya Lo han hecho así No, y no lo mato Me ha pegado otro, man Me han vendido los tres Es que como sabía que iban a venir por nosotros Es que lo sabía Vamos, vamos, chicos Vamos, 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 vamos Go, 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 go Let's go, let's go, let's go Let's go, let's go, let's go, let's go Oh, cayó mucha gente, eh Joder Eh... Sálvese quien puede y cojase un arma Macho, ¿por qué caigo en la casa donde hay armas? Ah, sí, sí, ahí hay Sí hay armas, sí hay armas Corre, corre, corre Yo me parece que sí que no he caído en ninguna donde haya armas Ha caído un man por aquí, eh A mi lado Y no lo mato, macho Que no, toma Lo único que tengo es un puto machete, tío Es increíble Aquí en AR15, venid para acá Que hay escopeta AR15 de todo La carga un poco para mí, cabrones Bueno, nada, da igual ¿Dónde están los otros tíos que cayeron más, eh? Que me disparan, que me disparan Mira, voy a ayudarte ¿Dónde está? Dios, estoy muy mal herido, eh Cúrate, cúrate Es este, ¿no? No Adelso, vente para acá ¿Dónde estás? Estoy buscando al tío este Creo que está en el... Míralo atrás, aquí en esta casa En esta casa, ahí, ahí está adentro, eh ¿Seguro? Estoy mal herido, eh Sí, está adentro Me está disparando por detrás Uno muerto Jóldete, jóldete Pero muérete, muérete ¿Cómo le dejó 40 de...? Parse, es que no lo entiendo, macho Se me ha curado y me ha matado Está ahí en la casa Se está curando, se está curando Mátalo Muerto Parse, ¿cómo...? Lo dejé a 40 de vida Tío, pero tienen que pillar ¿Qué pasa? Ah... Ah... Sigamos yendo por detrás, eh Porque por ahí por delante Nos ven Llevo una... Una bolsita prefabricada por ahora Porque es que... Madre mía ¡Ay, me disparo, me disparo! ¡Ay, que me matan, parse! Que me matan Se los he dicho Ahora en fuego Cuántos asomen, eh Ahí, ahí No salgas solo, Andrés No, no salgas solo No, son muchos, son muchos Son muchos Buena, buena, buena Mierda No, me mató, me mató Estaba recalando ya 33 de vida le dejé a la perra esa Mira, en la partida que tengo Que tengo una escopeta Justo no la cojo Está en el callejón Justo No, está disparando, está disparando ¿Vamos pa'l fuerte, ok? ¿Vamos pa'l fuerte? Sí, sí Deberíamos ir porque vamos... Bastante mal Mira, gente, gente a la derecha ahí, eh Gente, gente Venga Sí, sí, sí Si está ahí, que... Aquí tenemos la furgo Quitame la llave Lo veo allí, sí Le disparo, son 2 Van 2 Sí, lo está disparada Cuidado, ¿o? Joder, pero me lo pega derecho en la cabeza Cubriros Se viene, se viene, se viene Se viene, que viene Joder, que viene por este lado también Cuidado, cuidado Cubra la izquierda Cubra la izquierda Cubra la izquierda, tú, Anderson si si dale tu alquiler de hecho movil para, me ha disparado, esta arriba esta arriba, esta arriba me ha pegado un tiro, esta arriba joder, curate, curate, curate que llevas todo quede tu ahi, quede tu ahi hijo de puta como me ha dado vale, lo veo esta ahi, esta ahi, esta ahi si esta abajo, esta abajo no hay otra arriba, hay otra arriba vale hay dos si si como me he pegado otra vez macho que es falso esta disparando al coche esta disparando al coche vale, dispara a la cabeza a uno lo ha matado tirame vendas ahi, tirame vendas, cero dices que uno esta en una torre, no? si, si, ya lo veo vale, vendas vendas que me muero vente para acá, cogelas pilas que se vienen, pilas que se vienen si, si, no es que te disparan no, y me pega otro tiro hijo de puta es que esta acá es muy mala le he dado, le he dado me ha quitado el casco hijo de puta voy a morir, voy a morir tengo otro casco, tengo otro casco yo eh vale, tiramelo, tiramelo, tira uno vale, vale, se escondió el man eh esta en la tienda de campaña ay, muy dañado esos tiros están ahí hijo del macho, tenemos que matarlos hijo de puta yo no tengo más vendas, es la última que me queda macho voy a morir la ropa, la ropa, esta es la ropa joder, que me pegaron otro tiro córate, córate no, no, esta arriba, detrás de la caja esta, vale si es que es bueno el cabrón no, no, me voy a morir, me voy a morir corre, corre, me voy a morir no, me voy a morir, me voy a morir espérate un segundito, espérate un segundito joder, no te asomes más no, me voy a morir, me voy a morir que hacemos adiós al 1% chaval, al 1% yo voy a morir yo voy a morir yo voy a por este lado, se viene esta disparando el coche, el coche el coche, el coche, cuidao huevo vamos marica, aquí tiene vendas en medio ven, ven, vámonos para atrás, vámonos, vámonos que ellos tienen toda la ventaja ahí sí, sí, vámonos vámonos, vámonos, es que ellos tienen yo ya no tengo nada más de vendas, ¿eh? ¿ustedes tienen? yo no, y me queda 9% de vida yo solo, no, ninguna 8, eh, tengo botiquín, es lo máximo dale, dale, dale el botiquín al 0, joder, estoy con el botiquín ahí guardao ven, ven, que me voy a morir 6%, me queda, corre, corre corre, 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 corre joder, todo lo que hacemos ya lo tienes, ya lo tienes 4, 3 sobrevive por favor dale, ya, curao, curao, dale, vámonos vamos a buscar ropa joder, estáis casi todos semidesnudos eh, pero tenemos que ir pa'l norte, eh da igual, no sé, busquemos algo estoy en la mierda, pero en la mierda, chaval hombre, hemos actuado rápido por lo menos dar vendas, casco, no sé qué a ver, mal no lo hemos hecho no, ya hemos matado a uno no, si tuviera la R15, me la explotaron en el carro explotaron en el carro, explotaron en el carro, si escucharon si, si lo explotaron el día de los desnudos deberían llamar, no pasa nada, macho, es lo que hay, vale es lo que toca a ver, que voy a hacer tú, si me hubiera muerto hubiera sido cargo de conciencia tuyo, eh muerto y tú con el botiquín ahí, hijo puta claro eh, estoy de que te lo doy para que te salves no, pero que, estoy, yo digo, mira este árbol mira este árbol, está flotando o sea, la raíz es invisible, chaval es que digo, me estoy muriendo, y a la media hora yo tengo un botiquín joder, porque estaba en salir los dos abiertos y yo no he enterado de nada madre mía, ahora mismo tenemos un color, ok, vamos el que nos vea es de las que está buenísimo hemos, hemos dado plomo al piso y no nos ha matado ninguno joder, es que ahora somos vamos, visibles, no, lo siguiente hay una mochila ahí, una mochila, usted como corre el draco, no madre mía es que tiene zapatos el cabrón que quiere, que quiere vender de nada tío, una mochila como que no, no la ha visto dos vendas ahí, marchete vaya mierda no, no ha visto la mochila, este mal está ciego si, si, esto lo ve R15 y AKS jajaja, la mochila no la pego jajaja, no te pases que te meto ya tío vámonos, vámonos no es mal que existe el autorun este, porque si no si, si, antes yo dejándome el creo que fue, creo que fue Anderson que lo dijo, no, una vez el autorun si, claro dejándome la vida en el chisme que cómodo es esto de correr automático ya ves claro, va uno con una mano pero, esto marica entra, ve la mochila hay dos carros delante escoteros, escoteros pero como ratas hay, hay van cinco seguro si, si no hagáis movimientos bruscos si que no venga, venga por acá abajo por el río vamos jajaja, como ratas mira, ahí entrando hay un revolver, cogelo mira, una camiseta atentos, eh, atentos mira el mapa coño, a ver como estamos vale, estamos dentro, si estamos dentro pues el revolver que está ahí mira, aquí ahora mismo disparo, disparo, disparo no la juguéis atrás, atrás, atrás no la juguéis solo vamos a por ropa, recordad están ahí, en la gasolinera, eh, he visto uno está en la gasolinera he visto una cabeza por ahí no te la juegues, es que no estamos en condiciones no, yo estoy dentro yo solamente estoy mirando para afuera no veo nada en la gasolinera, eh estaban ahí, yo los vi yo vi una cabeza ahí, va a entrar, va a entrar, va a entrar un man va a entrar un man, por atrás, entramos otros joder, vente para acá, vente para acá lo esperamos acá afuera, ven ven está ahí, está ahí, está ahí si, lo veo, lo veo, lo veo cuidado, me ha visto, me ha visto, eh, creo entra, 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 entra entra, 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 entra no las mate, por favor hay dos, hay dos hay otro más ahí, están esperando hay otro, he visto dos está justo ahí, está en las cuidado, van a entrar por detrás, donde estáis vosotros ahí al lado tuyo ah, coño, no he visto que buena, eh, en toda la cara por adelante, por adelante, por adelante que vienen por delante, jadeon, cero devuélvete, devuélvete cerrar cerrar las puertas traseras ¿se puede cerrar? jajaja no veas solo para allá, que están ahí tú, no, aquí está el baño que no, coño, a la derecha están, había dos a la izquierda, por la puerta principal a la izquierda joder, son un huevo, eh joder, que ya los veo, eh no, que mueve, me matan un tiro que me estás contando, macho le han cargado un disparo le han cargado un disparo le han cargado un disparo pero digo, tengo casco, macho como me matan, son cuatro, y le quita vida es que mira a ese friki como, va con la... no me jodas ese es un friki, me mandó de dos tiros el napatak ese, que sí joder, atrás había que hay otros tres atrás, eh sí, pues han entrado han entrado cuatro y después al cabo de media hora, pum, fuera, hombre claro que sí, de dos disparos que ratas, macho y...